Muy bien, y seguimos celebrando el Día de los Periodistas acá de la Ciudad de La Plata, Día de los Periodistas de nuestra facultad, que hoy hemos estado recorriendo por ahí, haciendo un móvil y por ahí volvemos en un ratito nada más. Pero vamos a hablar con una compañera aquí de la casa, con una amiga de la casa, pero además una periodista de muchísima trayectoria, como es Vero Urrulaveitia, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? ¿Cómo estás, Clau? ¿Bien? Es un montón lo de muchísima trayectoria. Es una trayectoria importante, estás en la TV pública, o sea, estás hace un tiempo, bueno, haciendo móvil durante muchos años también, tenés un recorrido en los medios de comunicación. Algo, sí, algunos años. Bueno, hablábamos de eso. Hablábamos hace un rato de... Casualmente. No, pero no es un problema la edad, los años. Ya lo hemos charlado acá también en un momento sobre el paso del tiempo, hay 10 años menos. Uno se tiene que... Son 10 años menos de vida. Sí, aparte empecé chica, 20 años. Ajá. Eso, ¿cómo arrancaste vos en el mundo periódico? Arranqué, creo que como casi todos nosotros, que arrancamos haciendo programas. Así con amigas, con... Claro, sí, con compañeros de la Facu, de la Facultad de Periodismo de La Plata. Acá hay FM, ¿viste? Que hay FM que aparte de la gente ni se imagina, pero... Exacto. Y que por ahí tienen mucha idea de cómo son, o tienen muy poca idea de cómo son realmente esos espacios. Es un galpón. Claro. La verdad, me acuerdo un programa que hacíamos con... que era una práctica de la Facultad, que eran los hornos. Claro. Dos micros te había que tomar para ir ahí, y era un galpón. Claro, todo muy rudimentario. Claro, y llevábamos, bueno, estoy hablando hace un montón de tiempo, todo lo que necesitábamos... Ahora es mucho más fácil, digo, pero no tenés que llevar casetos, CD... Sí, había que pagar el espacio también, las radios. Había que pagar el espacio. Bueno, la Facu tenía algunos convenios, supongo que todavía los sigue teniendo, con algunas radios. Entonces, bueno, se hacían las prácticas ahí. Y después, como todos, ¿viste? Te llaman de un lado, bueno, vamos a hacer esto y... Claro. ¿Te acuerdas el primer trabajo? Porque también hay una realidad que el periodismo muchas veces se hace ad honorem durante mucho tiempo. Sí, un montón. Y hay un momento en el que te dicen, te vamos a pagar por hacer esto. Y es como, hoy hablamos de las buenas noticias. Es una buena noticia cuando te enterás que te pagan por hacer periodismo. Sí, un montón. ¿Cuál fue ese primer trabajo? El primer trabajo fue en una radio, también en una FM. En realidad trabajaba solo los fines de semana, pero me pagaban por mes. Y la primera vez que me pagaron, fui a cenar con unas amigas. Eso fue el sueldo. Claro. Nos gastamos el sueldo en una cenar. Claro. Porque, bueno, uno empieza cobrando así. Sí, sí, totalmente. Pero me acuerdo que fue una cena importante, bien regada. Claro. Porque además es eso, veníamos de pagar. Porque para tener tu espacio en un medio tenías que pagar. No, claro. Ese fue el primer trabajo que yo recibí. Claro. En lugar de tener que pagar. Que eran dos mangos, pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, pero importaba, claro. Sí, y después, bueno, empecé trabajando otras cosas y así, y lo hacía de manera paralela. Trabajé en un estudio contable y siempre seguía teniendo. Seguías ejerciendo. Claro. Después trabajé en el Ministerio de Economía y seguía haciendo algún programa. ¿Qué te llevaba al periodismo? ¿Qué, ya de chica, te interesaba el periodismo? ¿Jugabas a ser periodista o no? No. ¿Fue algo que descubriste más adulta? No. Siempre jugaba a ser empleada bancaria. No sé por qué tenía. Y siempre tengo chiste con eso. Te hubiera ido mejor hoy en día. No, bueno, hoy en día cada vez que le aumentan el sueldo, digo, la verdad, me tendría que haber dedicado a ser empleada bancaria. Era por ahí. Porque tengo mucho recuerdo de empleada bancaria, no sé por qué. ¿Pero tenía familia en el banco? Mi papá, claro, mi papá es periodista, pero bueno, viste que la relación a veces... No, no, pero ¿no tenía familia bancaria? No, no. ¿No? No, no, a mí me gustaba el tema del banco. Ah, mira. Muy bien. Las boletas, tengo ese recuerdo. ¿Viste de jugar con...? Sí, sí. No, no, nada que ver. Después maestra, todo eso también jugaba. Pero el banco, claro. Claro, el tema en el banco, sí. Y bueno, mi papá es periodista, pero bueno, como que no me iba por ahí. Y un amigo mío, que sí, compañero de periodismo, yo empecé otras carreras antes. Siempre fui como un poquito... ¿Qué estudiaste? Me costó. Estudié Bellas Artes, tres años. Ah, un montón. También en la Universidad de La Plata. Sí, un montón. Me encantaba. No sé por qué, dejé. Antes había hecho el curso de ingreso en medicina y me duró dos meses. Claro, no era para ahí. Dos meses. Por eso ni siquiera lo cuento, pero también. Claro. Y el día que me anoté en periodismo, yo en realidad me iba a anotar a psicología. Y me encontré con un amigo y fuimos hablando en el camino, caminando. Y entró él a 44 y yo dije, yo también me voy a anotar. Muy bien. Y me anoté en periodismo y bueno, y egresé. ¿Y te gustó? O sea, fue por ahí. Sí, pero no fue muy reflexionado. La verdad es que fue bastante una serie de casualidades que se fueron dando. Y cuando empezaste a ejercer la carrera, ¿con qué te encontraste? Dentro de ese ideal que por ahí uno puede llegar a tener, que calculo que tendrán todos los trabajos, ¿no? Como que uno, incluso medicina, quizá uno dice, bueno, voy a curar pacientes, después terminás en un hospital en el que terminás haciendo lo que podés. Así como reflexiones que una cosa es lo que uno piensa cuando estudia, cuando se recibe y otra cosa es cuando ya es un trabajo y una responsabilidad y una obligación. Eso por un lado. Por otro lado, que las expectativas que uno a veces se genera o eso que uno piensa. O sea, yo siempre pensaba que iba a ser radio toda la vida y hoy estoy haciendo televisión y la verdad que no era algo que tenía previsto. Con lo que me parece que es una profesión maravillosa en el sentido de que hay un montón de cosas para hacer. Yo hice producción, hice muchos años móvil, ahora estoy conduciendo el noticiero, pero he hecho columnas. Hay un montón de cosas para hacer. Y que además son muy distintas, ¿no? Entre el móvil, la conducción, columnas, como que todo eso cambia. Todo tiene lo suyo. Por ahí la gente no se da cuenta y ve como que un periodista es, todo es igual. Sí, aparte las especificidades que hay sobre cada una de las, digo, también es una profesión que por un lado te da un montón de amigos y de... pero también tiene otro, un costado, no quiero decir oscuro, pero sí quiero decir que hay cierta competencia como en todas las profesiones, pero acá hay más narcisismo también, ¿no? Sí. Hoy escuché algo que me pareció interesante con el tema ley de medios que hablaban en una radio y decían, estuvo buenísimo que se haya blanqueado los intereses de cada medio, pero también lo que empezó a pasar después con esa discusión es que te acusan de estar ensobrado de cualquiera de los dos lados. Entonces, como que si hablas bien de algo, vos te paga fulano, fulano, porque trabajás para tal. O sea, como que esa discusión también se empezó a dar, en el que ya como que no podés dar una opinión sin que haya un interés de fondo pagándote. A mí me parece que eso siempre existió y que también existe como en escalas, ¿no? De acuerdo al medio donde uno trabaje, los compromisos que uno tiene. A mí me parece que yo sospecho cuando alguien me dice que habla desde un lugar de neutralidad absoluta. Primero porque es imposible, digo, no lo digo yo, lo dicen las ciencias sociales, es imposible que uno no tenga una postura que está atravesada por tu experiencia personal, que está atravesada por tu profesión, por un montón de cuestiones. Y lo otro que siempre yo hago como ejercicio es ver lo que dice el periodista y prestar mucha atención a la tanda publicitaria y a todo. Cuando leo el diario digo, a ver quién pone publicidad en este diario, en este portal. Claro, porque es el conjunto, no es solamente lo que dicen los periodistas. Y después, la verdad que este es un momento complicado, digo, las cosas yo escucho todo y veo todo y me parece que es eso que estás diciendo vos, que está ocurriendo, que nadie puede decir no. Claudio piensa diferente a mí, piensa diferente y en todo caso podemos confrontar o ponernos de acuerdo, pero no descalificar tu opinión suponiendo que detrás de eso hay algo. Y lo digo desde todos los, digo, hay gente que es reaccionaria intelectualmente, o sea que no hay ningún sobre detrás. Sí, sí, exacto, que tiene mucho más que ver, es el famoso no te piden tanto, ¿no? Claro, exacto. Porque ya lo dicen naturalmente. Claro, porque si no pareciera que es, y lo digo de un lado o del otro, sosteniendo una posición, me parece que a veces, bueno, uno tiene que aceptar que aunque a uno le choque, el otro está pensando eso. Después hay. Yo creo que también en los últimos años ha habido como una concientización colectiva sacando por ahí quienes estamos en la materia de la comunicación, el periodismo, respecto de esto de, bueno, pero de dónde me habla la persona que me está hablando, ¿no? Antes como que la figura del periodista o del que estaba en la tele o del que estaba en la red, era como, no, si lo que está diciendo es verdad, es así. Sí, pero también para mí un poco se fue para el otro lado, digo, hoy vos decís, no sé, decís acá, no me gustó tal cosa que dijo Cristina, vos te pagas Clarín, decís no, pará, no me pagas, o sea, no me gustó tal cosa. Como que también se pasó un poco para el otro lado que no podés criticar algo de ningún lado porque ya te están pagando del otro, ¿entendés? Sí, sí, pero digo, me parece que antes estaba como eso, había una visión del que estaba frente del periodista como el del hombre de la verdad o la mujer de la verdad, el que dice lo que es correcto. Salió en el diario. También me parece que todos, o por lo menos es lo que me pasó a mí, digo, yo cuando estudiaba la nata era progresista. Claro, sí. Y para mí era, yo quiero trabajar con la nata, o sea, era, y la verdad es que ahora lo veo, digo, no sé si sobre sí o sobre no, o, viste, pero bueno, también digo, aceptar por un lado eso, que el otro puede cambiar de opinión, por lo que sea, porque tampoco yo puedo suponer que, digo, cambié de opinión, o ahora yo lo veo diferente. Y lo otro que uno puede también pensar es que esto lo pensamos nosotros, pero la gente está desprevenida frente a todo esto, digo, lo que vos decís que tenemos más conciencia respecto a que puede haber algún arreglo, entonces uno mira, o algún interés macro, digo, por ejemplo, con el grupo Clarín, digo, nosotros ya sabemos cuál es el entramado, o lo conocemos, y los propios quienes están en ese medio también lo saben, pero el que está en su casa, que trabaja ocho horas en un cajero, o no sé, o en el mostrador de un comercio, llega a su casa, bueno, lo que recibe es eso, entonces también ahí me parece que hay una cosa todavía bastante difícil, en el sentido de que ahí... Yo creo que el caso de la nata fue el más fuerte porque no era un periodista solo progresista que después trabajó en Clarín, que nos llamaría la atención, sino un periodista que casi su carrera le hizo en contra de Clarín, digo, mostrando quién era Clarín, quién era el grupo Clarín. Creo Página 12 y... Creo Página 12, digo, esa persona después diciendo estoy cansado de que hablen de los 70, era fuerte. Digo, independientemente de que antes fuera progresista, después haya decidido, pero que el fundador de Página 12 te diga estoy cansado de hablar de los 70, era fuerte. Sí, es un montón, pero bueno, por eso digo es... Sí, sí, puede pasar. Claro, no, de hecho ocurrió, entonces... Entonces, como que uno mira el periodismo y la opinión del otro desde otro lugar, decir, bueno, es lo que pensás en este momento, en este lugar, en esta circunstancia... Y también para dónde trabajás, digo, pero no desde un lugar peyorativo, ¿no? Pero uno nunca es independiente, porque vos trabajás para un medio de comunicación... Sí, bueno, por eso también no es lo mismo la profesión, el ejercicio profesional que el hobby. Claro. O cuando estás estudiando. Eso igual no quiere decir que uno tenga un precio y que... No, 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 totalmente. Y vuelvo sobre lo mismo. Eso también me parece que uno no puede... Porque uno... Es imposible escindirse de su ideología y de su posición, porque al momento de seleccionar una noticia por sobre otra... Claro. Teniendo en cuenta que el tiempo es finito, un programa dura una hora y uno ahí, o lo que sea, o las entrevistas, o lo que... Digo, me parece que ahí también estás ejerciendo una posición. Sí, pero que el medio tiene una línea editorial que vos te alineás a esa línea editorial para donde trabajás. Sí, lógico. A mí me parece ingenuo que uno esté trabajando acá en el canal de la universidad y tenga una posición crítica a propósito de las universidades públicas, digo, y la verdad es que, digo, yo soy egresada de la educación pública y uno lo defiende y es imposible que eso ocurra. Pero bueno, hay casos en los que pasa claramente y hay casos en los que, bueno, de alguna manera la gente cambia de posición. Sí, sí, totalmente. A veces es más extremo. Y en tu ejercicio de la profesión, por ejemplo, y lo has trabajado, estás haciendo entrevistas muchas veces, situaciones que te hayan pasado, que te hayan sorprendido en el momento de las entrevistas, del cara a cara con personas, porque a veces que estás entrevistando a alguien y no te esperás una respuesta, te sorprende algo que te haya, porque hoy hablábamos también de las buenas noticias y las que sorprenden, como que no te lo esperás. ¿Recordás algo que te haya pasado así? Sí, no, que me haya pasado así, que me haya descolocado, me ha pasado algún destrato de alguien que no lo esperaba, porque también, sobre todo la calle es un trabajo difícil. Cuando uno está en el estudio, en general el que viene tiene la voluntad de venir, entonces, salvo que haya algún cruce complicado, por algún tema difícil, la calle es más. Y me ha pasado de tener situaciones que decís, no, no puede estar pasando. ¿Y te pasó alguna vez con alguien que, no sé si idolatrabas, pero sí que tenías como referente o persona a quien le tuvieras que... Que decís, no. Claro, que te haya sorprendido... No, sí, me ha pasado, pero prefiero... No, decís, claro. No, porque uno idealiza a veces. Sí, sí. Ah, eso pasa, viste, el no querer conocer al ídolo para... Claro, por eso, porque le vas a hacer la nota y dices, uh, y al final... Claro, no sé si el ídolo, pero alguien que vos viste, decís, chico, me parece que es piola. Y después, no, no resultó. Claro, a mí pasó con Alfredo Casero, que lo llamé para hacerle una nota en una radio y me atendió, pero cuando era Alfredo Casero, copado, supuestamente. Y no, era supuestamente copado. Mal, y me atendió el teléfono y dijo, yo soy el principal capocómico de la Argentina y te voy a dar una nota a esa radio de mierda. Y me cortó, así. Claro, y después resultó que era así. Era así, claro. Yo dije, pero para vos eras el copado de cha, 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 ¿por qué me estás atendiendo así? Pero lo hubieras anticipado. Claro, lo hice, esperábamos. Todo lo que nos hubiéramos ahorrado. Mucho tiempo, sí, sí. Sí. Pero, bueno, Alfredo Casero es otra persona. Que era un tipo al que uno decía, bueno, ese es el humor ácido que a mí me divierte y que me parece piola. Y la verdad es que a veces lo veo, a veces creo que, no sé. Sí, más progresista. Ahora estoy pensando en algo también. ¿Hay más progresistas que se terminan haciendo fachos? ¿O fachos se hacen progresistas? No, fachos. Y sí, porque estamos, como que del facho no se vuelve, ¿viste? Como que van del progresismo al facho. Sí, me parece que sí, que no conozco ningún facho. Claro. Que se haya vuelto progresista. Sí, es cierto. Es como que estamos hablando de dos casos justamente que eran progresistas y pasaron. No, pero hemos descubierto otro, un datazo ese. Claro. El progresista termina en facho. Hay que avisarle. Mirá que de ahí no se vuelve. Claro, mirá que no vuelve para este lado. ¿Qué sé yo? Para estar prevenido. Sí, es verdad, como que les queda mucho más cómodo el ser facho. Sí, tenés razón. Por ahí ahora, pensándolo hacia atrás, pero no tanto como esos dos. Me parece que esos son dos casos. Son dos casos muy fuertes. Después, bueno, también uno puede trabajar en un medio con el que no tenga absoluta coincidencia. Sí me parece que hay como dos polos extremos. Después en el medio hay un montón de matices. Uno puede trabajar en un medio sin coincidir plenamente con la línea editorial de toda la programación. Sí. Una vez he escuchado algo así como a vos te pueden decir que no digas algo en un medio, porque es la línea editorial de ese medio, lo que no pueden es obligarte a decir algo que no querés. Claro. Que esa es como una diferencia. Y eso sería, claro. La libertad de prensa. Como que además uno sabe dónde trabaja y... Claro. Como que a vos te pueden venir, no sé, esto, del canal de la universidad y decir, che, tenemos que destacar esto, esto y esto. Y bueno, está bien porque es la línea editorial. Exacto. No me pueden decir, esto no lo podés decir, ¿entendés? Como que es más forzado y más fuerte. Sí. Eso. También es cierto que los medios, viste, a veces también hay como una cosa de los medios. Sí. Y los medios son todos diferentes, las experiencias son todas diferentes. Entonces, sí, es cierto esto, que hay como una grieta, que es lo que vemos permanentemente. Sí. Y que me parece que lo que tenemos que tratar es de que esa grieta no llegue sin filtro. Pero ¿no sentís como que hay también en los medios una... como un no pasa nada? O sea, se dice cualquier cosa y no pasa nada. Estoy pensando en Viviana Canosa, por ejemplo. Sí, porque bueno, la libertad de expresión es un concepto tan amplio. Claro. Sí me parece por eso interesante, ahora voy a rescato de la televisión pública y Radio Nacional, que ellos tienen manual de estilo y además hay un seguimiento de algunas situaciones con las que no se puede o en todo caso hay que hacer alguna rectificación. A nosotros una vez nos pasó con una... con el caso Arcoiris, una nena que había tenido un conflicto con el padre y nosotros tenemos una columnista de género, lo cuento rápido, y en la columna la columnista de género, sin darse cuenta porque también te puede pasar, nombró al abuelo de la nena por nombre y apellido, imputado en una causa y bueno, esto lo que hace es deducir el apellido de la nena. Claro. Porque entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer una rectificación, pese a que uno lo dice y pasa permanentemente, o se hubiera dejado pasar. Me parece que ese interés... Pero estuvieron atentes a hacer eso. Claro, está bueno eso, estar atento a que bueno, uno a veces puede sin tener... Después hay como el caso de Viviana Canosa, con Florencia Kirchner y las cosas... Bueno, hay un montón de casos, hay casos que son más extremos, Viviana Cardosa, Zabavi Echecopar. Bien. Pero bueno, me parece que no es la general. En general la gente, todos los colegas tienen buen criterio, al margen de que después, bueno, piensen diferente y... Claro, sí, sí, totalmente. Y acá en TV Universidad, que viejo que quedó esto, en UNLP TV, en UNLP TV estás haciendo Contame ya cuantas temporadas. Sexto. ¿Sexto año de Contame? Wow, es un montón. Sí, es un montón. Mucha gente pasó por acá. Un montón, y aparte lo hicimos en la pandemia. La pandemia también, me acuerdo, por Zoom era en ese momento, ¿no? Por Zoom. Por Zoom. Muy bien. Sí, sí, la verdad que es un programa que bueno, como todo lo que uno hace durante un montón de tiempo, además es el programa en el que, bueno, yo hago, en general hago informativos, entonces, o política, entonces es el programa en el que puedo estar hablando de otros temas que me interesan. Tranquila, relajada, en una charla. Que no se interesan porque trabajamos con Juan León. Muy bien. Y con los chicos también. Y las entrevistas también son como un espacio relajado, ¿no? Sí, sí, es la idea. La puesta, la idea de sentarse. Es la idea de tener un tema, que a veces son temas de actualidad y a veces son temas que se nos ocurren porque nos parece que merecen por ahí profundizar un poco más que una nota de dos, tres minutos que se puede hacer en cualquier otro programa. Y la verdad que está bueno, está bueno. Y está bueno aparte porque vienen acá y vos los ves, ves a los entrevistados, a las entrevistadas cómodos como para poder charlar. Sí, además hacemos de todo. Que no es tan fácil eso, ¿no? O sea, hemos hecho gordofobia, hemos hecho, bueno, el... El último fue sobre consumos, ¿no? De estupefacientes. También, exactamente. Estuvo muy bueno. El consumo, sí, reducción de daños. Y también, bueno, uno tiene una posición ahí, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, sobre consumo, reducción de daños, adicciones, sobre sexualidad. Nosotros tenemos una posición. Claro. Y está buenísimo el programa. Muy bien. ¿Qué va? De lunes a viernes a... No, los miércoles. Ah, los miércoles, perdón. El miércoles se estrena y... Ah, de lunes a jueves a las 21 horas. Exactamente. Exactamente. Y se puede ver en YouTube también. En YouTube, claro. En YouTube están ahí todos los... Para verlos. Muy bien, claro. Pero acá se puede ver a la noche a las 21 horas. Están todos los capítulos. Cenando, está buenísimo. Está bueno, claro. Está bueno como para estar relajado y... Claro. Nada que te sobresalte. Esto que decías vos también, entrevistar a alguien y en esta cuestión del no estar de acuerdo, por ejemplo, con algo que te dice o con su postura ante una charla, ¿qué haces ahí? No, se lo digo. ¿Confronto? Me ha pasado. Ahora no me acuerdo en qué circunstancia. ¿Es confrontar o decir, bueno, listo? No, es confrontar en general y decir, bueno, yo no quiero no decirte que pienso diferente. Me pasó una vez en la televisión pública con Spert. Ajá. Sí, porque no me acuerdo, él dijo algo vinculado con los derechos humanos y yo le dije, mirá, es tu posición, no puedo no decirte que no estoy de acuerdo porque si no, estoy avalando. Claro, porque llega un momento, viste, que los periodistas hacemos así como, como decir, te estoy escuchando, pero que no parezca un, ajá, estoy de acuerdo. Claro, y sí, porque si uno, sobre todo con temas por ahí muy gruesos, sensibles, ahí me parece que uno tiene... Ahí hay un límite, sí. Bueno, Vero, muchas gracias por haber venido de acá. No, gracias a ustedes y pongan a las 21. A las 21, acá en UNLP TV lo pueden ver y en YouTube están todos los capítulos ya que se han subido. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.